Según entrevistas recientes con el director de Shuehya, editorial encargada de la Shonen Jump, comentó que este manga es la esperanza de ellos para los próximos años. Pero, ¿de qué trata este manga? Para contestar esa pregunta vamos a ver los primeros capítulos. La historia gira en torno de unos herreros de la familia Rokuhira, quien su padre, Kunishige, era un herrero excepcional, teniendo una técnica única para hacer katanas. Pero eso era dentro de la forja, ya que fuera tenía prácticamente otra personalidad. Por ejemplo, le hablaba a los peces porque se lo vendieron diciendo que daría suerte, fortuna y otras cosas más. Y después tenemos a su hijo, Chihiro, la cual estaba aprendiendo el oficio de su padre y también cuidaba de él. Ah, y también de sus peces. Cada tanto un viejo amigo de su padre, Shiva, los iba a visitar. Y en una de sus visitas, Shiva le contó a Chihiro de que su padre había luchado en la guerra Seitei y que había sido un héroe en esa guerra. Ahora que su hijo le faltaba poco para cumplir 15, podía convertirse en un herrero. Pero para eso no iba a haber vuelta atrás. Y Chihiro tenía que estar muy seguro. A lo que él le dice, con cara de seguridad, que sí. Y ahí es cuando su padre le muestra a su última katana. Katana que hizo antes que naciera él. También le dice que las katanas son herramientas que salvan vidas y abren nuevas eras, pero siguen siendo para matar gente. Y que tiene que asumir la carga, ya que va a ser cómplice de todas esas matanzas. Tres años después vemos a un grupo Yakuza con una katana. Y asesinando a unas personas que hacían un movimiento en contra de ellos para que no hubiera más crimen en la ciudad. Pero en el grupo Yakuza los apoyaba un hechicero. Los hechiceros eran personas muy poderosas y que no había muchas en el mundo. E inmediatamente nos pasan a un tren donde vemos a nuestro protagonista. La cual estaba viajando a la ciudad junto con Shiva. Pero ahora él tenía una cicatriz en el rostro. Y también tiene una frase profunda. Cada mañana cuando me lavo la cara y me miro al espejo veo esta cicatriz y recuerdo ese día. Una vez llegaron a la ciudad vieron en qué situación estaba la ciudad con los Yakuza. Y Chihiro a eso se ve que le enojó un poco. Así que se fueron directos a su base. Y ahí entra en acción nuestro protagonista. Se abre paso entre los guardias y también vemos por qué el padre era un herrero tan especial. Ya que creaba katanas embuidas con hechicería. Y esta era la última katana que había hecho su padre. Todo esto lo hacía porque él quería respuestas. Ya que hace 3 años unos hechiceros atacaron su casa. Matando a su padre y robándole 6 katanas encantadas de la guerra. Pero él al tratar de sacar información, bueno, se ve que tenía un hechizo para que no hablara y se transformó en una especie de árbol. Ahora ellos de vuelta en Tokio habían conseguido información sobre una de esas katanas. Y se tenían que poner en acción para ver en dónde estaban. Ya con eso podríamos saber de qué tratan y hacer también un análisis. Pero vamos a seguir un poquito más para que se queden con las ganas. Y ahora nos presentan a ella, Inao, dueña de un café donde se reúnen los hechiceros. Y allí pueden conseguir algunos trabajos. Y quien les consiguió información sobre la katana encantada. Ya que esta niña entró pidiendo protección. Porque había unos hechiceros con una katana muy fuerte que la estaban persiguiendo. Enseguida al saber eso, Inao se contacta con Shiva. Llegan al lugar y se encuentran con la niña. La primera cosa que pensó Chihiro fue llevarla a comer. Se van a un restaurante y el prota intenta sacar la información de por qué la estaban buscando. Pero ella no dice ni una palabra. Y apareció quien buscaba a la niña. El mago enseguida le tira una de sus habilidades que explota. Y destruye todo el restaurante. Pero por suerte el prota no salió herido. Y pudo luchar contra él. Chihiro corta la cuerda en la que tiene a la niña. Y Shiva, que también es un mago, aparece y se teletransporta para dejar a la niña en un lugar seguro. Entre algunas escenas de peleas y también otras de explicación de la hechicería, el prota obviamente gana. Y bueno, lo dejamos ahí. Porque después aparecen más, pero eso se los voy a dejar para que lo investiguen. El manga en general se nota que es una mezcla de conceptos y dibujos de otros artistas bastante conocidos. Pero digamos que eso no está mal. Está buena esa inspiración. Al momento del día de hoy traté de seguir con el manga y la verdad puedo decir que engancha bastante. Bueno, también por eso superó en lectores a Boku no Hiro en su momento. Pero hay un miedo que sigue presente. Y que este anime sea un estudio de mercado donde lo único que hacen es una checklist de todas las cosas que tienen que hacer para que tenga éxito. Y no digo que esto esté totalmente mal, pero deja sin profundidad ni capacidad de elección al artista. Y bueno, sí, pero para ustedes. ¿Creen lo mismo con este manga? ¿Va a ser el que salve entre muchas comillas a la Shonen Jump de, bueno, después pasada de esta época dorada? ¿O simplemente va a ser bueno y después va a pasar desapercibido? Los leo en comentarios. Si les gustó que haya manga en el canal, dejen su licazo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!